A quienes se conectan con nosotros una cordial bienvenida, estamos en el cierre de la 31ª versión de la Feria Internacional del Liro de Bogotá y estamos con Camila Chahín que nos va a hablar de su más reciente libro, El amor es de todos los colores. Camila, bienvenida. Ay, muchas gracias por esta invitación. Pues Camila, cuéntenos por qué el amor es de todos los colores. Porque cada ser humano ama de una manera muy diferente, porque los sentimientos se expresan de una forma muy particular, entonces todo el mundo tiene derecho a amar como quiera. Sabemos que no queremos darle a contar a nuestros oyentes televidentes en este momento sobre el libro, pero ¿qué expone usted acá? Bueno, expongo que todos los seres humanos tenemos muchos miedos, que a veces vivimos desde ellos y no desde el amor y que por eso nos perdemos muchas veces una vida entera. Entonces la vida es una sola y mi idea con el libro es que cualquiera que lo lea pueda sentirse identificado y pueda vivir a través del amor y no del miedo. ¿Qué se siente convertirse en un personaje mucho más público ahora? ¿Que los papás o los niños le pidan más consejos a diferencia de como lo hacían antes? Pues por un lado es muy difícil y muy complejo porque uno quisiera poder llegar a todo el mundo y ayudarle a todos a solucionar el tema de sus miedos, pero pues es un tema de cada quien muy personal, pero que uno pueda darle un granito de arena y favorecer a que la gente vea más las cosas desde el amor y no desde el miedo es muy bonito, me siento muy afortunada, realmente afortunada. ¿Cómo han recibido sus seguidores este libro? Muy bien, estoy muy contenta, mejor de lo que esperaba, estaba muy asustada, todos tenemos miedo, pero de verdad me siento muy feliz cuando estuve firmando los libros, muchas mamás se me acercaron, lloraron conmigo, muchos chicos me agradecían también, entonces es muy lindo porque uno no se imagina el dolor del otro y creo que es más fácil cuando alguien puede leer algo en lo que se ve reflejado y creo que eso es lo que está pasando. Estamos en una época donde se dice que va a perder vigencia el libro físico y usted decide publicarlo, ¿hay alguna intención también con ello? No, es que lo que va a pasar es todo lo contrario, mire, el tema de los libros y de que exista la tecnología y todo, no cambia en nada el hecho de que todos estamos muy educados para sentarnos a leer un libro con mucha calma, porque rara vez estamos en calma y creo que el libro es lo que nos ayuda a pausarnos en esta vida tan rápida, entonces yo creo que eso no va a pasar nunca. ¿Digital o en físico? No, en físico 10 mil veces, creo que en digital nunca he podido. Bueno, yo sé que usted está ocupada porque también tiene unos productos que está vendiendo, unas manillas, cuéntenos brevemente de ello. Bueno, es que tengo una marca que es La Chaín y abrí un Instagram que se llama La Chaín Shop, entonces quería aprovechar que estamos en la feira del libro para que la gente se fuera con su libro, pero también con las manillas que usa La Chaín, con las camisetas que usa La Chaín, y estamos en eso, sentirnos reflejados el uno en el otro. Bueno Camila, pues la voy a dejar para que continúe ahí, pero mientras tanto les agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos, las cámaras son suyas para que hable de su libro. Gracias y bueno, ya saben, el amor es de todos los colores, es urgente ser feliz, amarse mucho y vivir desde el amor y no desde el miedo, es una invitación de mí para ti. Gracias.